Ellos creen que tienen la verdad absoluta, así es que por eso digo que es como una religión. Ellos tienen un pensamiento único y lo tienen que imponer. Y si tú te sales de ahí, dictadura de lo políticamente correcto. Y van a por ti. Aunque una persona sea chavista más no poder. Si tiene un mínimo, un mínimo de decencia y dignidad por la representatividad del pueblo, si Maduro coge y presenta las actas, bueno, yo entiendo que puedan ser los más chavistas del mundo si quieren. Yo, desde luego, que no cuenten conmigo, pero lo entendería. Pero si no presenta las actas, está claro, y Diosdado Cabello ya dijo que no iban a presentar nada, está claro que han hecho un tongo. Hay más gente en la cárcel por delito de odio en Gran Bretaña que en Rusia, que es una dictadura. Que ellos tienen muy claro que si Sánchez cae hay que refundar el partido de cero. No van a estar mucho tiempo sin catar poder. Y como lo saben, no están dispuestos a ceder ni un ápice, pero ni un ápice. Y yo creo que podemos llegar a ver cosas muy bananeras en España para que se mantengan en el poder. Más propias de países como Venezuela que de un país como España. Y yo creo que vamos camino a ver cosas que hacía mucho tiempo que no se veían en España para poder mantener a alguien en el poder. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señor? ¿Estabas viendo algún vídeo de Alan Barroso? ¿Algún riff? ¿Algún TikTok? Para sacar ideas, imaginario. ¿No? Como los dos estáis en el mismo barco, entiendo. A encender, sí. Como los dos estáis en el mismo grupo, sois de izquierdas los dos, ¿no? Alan Barroso y tú, pues... Estaba pensando a lo mejor... No sé si sabes que Alan Barroso es una persona que genera argumentario, ¿no? En conta, dices, ¿no? Genera constante argumentario en conta. Genera argumentario. Luego la gente lo escucha y luego cuando tiene discusiones en el bar y demás dice Oye, pues... Que se lo he escuchado al chico este de gafas, que sabe mucho. Está en La Sexta, en Antena 3, en El Rojo Vivo... Y luego tiene el vídeo de Instagram, que de repente está así lejos, hace un zoom, en plan de soy guapo, hola. Vengo a hablar del gobierno. Somos unos envidiosos. Somos unos envidiosos. No nos invitan a la tele, ¿sabes? Estamos aquí en nuestro cuarto, encerrados, abotorgaos y tal, y estamos echándole pestes a este señor que está ahora mismo surfeando la ola, la verdad. No tenemos... No tenemos perdón. ¿Qué tal está, Roberto? Bien, con el posverano ya y volviendo al trabajo y a la normalidad. Bueno, a ver, yo te he invitado porque no... Porque no sabía... Yo tengo tu libro sobre la inmigración, pero no tengo tu libro sobre por qué los obreros... Por qué el obrero vota a la derecha. ¿Qué pone abajo? ¿Qué pone abajo? ¿Cuál es el subtítulo? La deriva suicida de la izquierda. La deriva suicida de la izquierda. Yo cuando leí el título dije, eso lo podía haber escrito yo. ¿Sabes? La gente me dijo, pero te lo has leído y yo, que no me hace falta, que me lo sé. Entonces, ¿por qué el obrero vota a la derecha? ¿Cuál es tu análisis? Es un cúmulo de cuestiones, o sea, es multifactorial, pero hay uno que para mí es clave, que de hecho parte del análisis lo centro en cómo es la izquierda, que es que el sujeto revolucionario para ellos, lo que ellos defendían, los intereses de quienes se supone que representaban, pues de repente han sido abandonados. Ellos han dedicado, han tenido un proceso de elitización o aburresamiento, como lo queráis llamar, que ha dado, bueno, un cambio en la conciencia, en el apoyo, etcétera, de ciertos grupos sociales. Yo creo que han abandonado los intereses de los trabajadores, han señalado incluso a los trabajadores como opresores, machistas, como parte del problema. Y sin embargo, son ellos los que pagan los impuestos, son ellos los que pagan a través del Estado todas las tonterías que defiende la izquierda. Y esta ideología que defiende la izquierda, que es la hegemónica a nivel social hoy en día, es la suya. Entonces han abandonado todo lo que pudiera ser revolucionario y todo lo que pudiera ser de mera defensa de los trabajadores y se han convertido en lo que juraron combatir. Entonces, cuando tú abandonas a alguien y dejas de defender esos intereses, esa gente obviamente se va a enfocar hacia otros que por lo menos hablen el mismo idioma que ellos, o que por lo menos puedan hablar de los problemas que tienen sin que los llamen racistas, machistas, islamófobos, egoístas y todo tipo de criminalizaciones. Entonces, por eso, hay amplias zonas de muchos países de Europa, que antes eran los cinturones rojos, que han migrado el voto hacia opciones de la derecha radical, de la nueva derecha, no lo digo en un sentido despectivo, sino de un nuevo tipo de derecha que sale después de Alain Benoist, etc., en Francia, incluso a formaciones que vienen de la izquierda, que en España damos con mucho retraso, pero en Alemania lo hemos podido ver con Sara, no me acuerdo cómo es el apellido, es impronunciable para mí, es Wagenberg o algo así, que se ha encendido a Edielinke, los ha destrozado, han montado un partido propio y tiene un apoyo de dos dígitos. Y esa mujer viene de ser la comunista de Alemania. ¿Esta es a la que ahora llaman a extrema derecha? Sí, claro. ¿Es la señora que es lesbiana y que está casada con una...? No, 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 esa es otra. Pero esa es la extrema derecha, que es que a mí me hace mucha gracia porque de repente yo leo, es la extrema derecha de no sé dónde, y yo, pero... y me meto y digo, pero si es una mujer lesbiana y que está casada con una inmigrante de Sri Lanka o algo así. Sí, y bueno, es que extrema derecha somos todos los que no somos ellos, porque mucha gente habla de derecha y extrema derecha y lo pone en la misma frase, en el gobierno lo vemos, y es como ya, pero es que si lo pones en la misma frase, ¿cuál es la diferencia para ti? Que piense distinto a ti, ¿no? Y pueden meter a cualquiera. Lo hemos visto con Bukele en El Salvador, él es socialista cristiano, siempre lo ha sido, nunca lo ha ocultado, pero veo como que hay mucho voto que antes se llevaban los partidos de izquierdas, que van hacia otro tipo de posiciones, sean de derecha o no. En Europa, mayoritariamente, porque llevan muchos años trabajando ciertos temas y la izquierda no, se está llevando la tostada, sin ningún lugar a dudas, la derecha. Entonces yo hago un análisis de cómo ha degenerado la izquierda desde mayo del 68, de toda la degeneración y destrucción de lo que era el movimiento comunista antiguamente, y cómo han terminado abrazando el pensamiento woke, lo que yo llamo el postmodernismo ideológico, que es ese mantra, que dentro de lo que es la fachosfera, ¿no? Se habla de marxismo cultural, que a mí no me gusta nada el término. Yo no la uso de eso. Al autor del término, el artículo que escribió a Minicino, tampoco le gusta, es decir, luego él mismo se ha dado cuenta de que con esto se han cargado lo que era el marxismo también, es decir, ha sido como un ariete que ha destruido todas las organizaciones obreras y les ha convertido en comparsas del gobierno y las grandes empresas. Yo lo veo, por ejemplo, en el tema sindical, en mi vida militante. Nosotros cuando vamos a los sitios la gente odia a los sindicalistas. Yo creo que es las personas más odiadas, la gente les ve como gente barrigona, con BMWs, que comen langostinos, y es algo ya que eso es muy difícil de quitar. ¿Por qué? Porque es que se han convertido en sindicatos de determinados partidos y del gobierno. Y definen la misma agenda que las grandes empresas que se supone que van a saltar el cielo y van a socializarlo todo. Entonces, para mí es como el gran engaño. Y en el libro voy desgranando uno por uno los puntos que yo creo que están escorando las sociedades hacia un cambio, que ahora es hacia la derecha. Pero yo creo que no es que esté resurgiendo el fascismo o vaya a resurgir una extrema derecha que va a implantar un tercer rey. Yo creo que las cosas no van por ahí. Yo creo que las cosas van porque la gente necesita un cambio. Sea el que sea, es decir, en Argentina lo hemos visto hasta con un libertario. Hay gente que está harta y quiere cambiar. Yo he hablado con muchos argentinos que no comparten la ideología de mi ley, pero dicen que queremos que algo cambie. Y yo creo que en Europa la gente está muy cansada de la situación que tenemos, con el tema de los impuestos, con el tema de la precariedad en el trabajo, con el tema de la inmigración masiva y la segregación y los guetos, con el tema de la islamización, con el tema de la inseguridad, con el tema de la clase política y la corrupción endémica que tenemos. La gente ve todas esas cosas y llega un momento en que está harta y quiere cambios. Y por eso incluso gente como Alvise puede conseguir el grandísimo apoyo que ha tenido. Eso en una sociedad que no esté profundamente enferma, es imposible que una persona sin programa, sin nada, pueda llegar a esas cotas. Y cuando ves a partidos de izquierdas, cuando están en la guerra civil, etcétera, esta que tienen Podemos, Sumar, toda esta escena, que están recomponiéndose, cuando ves que de repente vuelve otra vez a pujar lo que ya se ha demostrado fracasado, ahí te das cuenta de que tenemos una sociedad que hay mucha gente que está muy cabreada y muy decepcionada. En España todavía no tenemos una situación tan complicada como en otros países de Europa, pero para mí la política española va a ir hacia donde está yendo el resto de Europa, es decir, hacia el acantilado, hacia el precipicio, pero hacia, bueno, pues un proceso de escoramiento hacia posiciones que por lo menos traten los temas. Porque el problema está... Yo, por ejemplo, por la mañana me pongo a oír noticias y yo escucho revolución española. Me parece el nodo, el nodo de Franco, pero perfeccionado y para lo woke. Se ponen a hablar todo el rato de romantizar las pateras, ese gran valor que tiene la gente. Derechos humanos, ningún ser humano es ilegal... Todo el rato. Es el nodo. Y yo lo veo en todas las televisiones. Ahora estoy viendo el cambio incluso a nivel mundial de reacción. Han prohibido Twitter en Brasil. O sea, están empezando a apretar en todos los sitios. Están empezando a recrudecer porque están empezando a perder elecciones y no están dispuestos a ceder la hegemonía que tienen. Y va a haber un cambio. O sea, un cambio va a haber, un proceso de cambio va a haber, quieran o no. Y es una época interesante de vivir. Difícil porque va a ser, bueno, complicada a nivel de sufrir las consecuencias. Pero interesante de que va a haber grandes cambios. Yo creo que en Europa va a haber un... O caminamos hacia un cambio de paradigma con el tema de la izquierda, esa hegemonía cultural que tienen desde el 68. Una cosa te voy a preguntar con la izquierda, tío. ¿A ti te da la sensación de que la izquierda que ahora mismo estamos bebiendo? O sea, que yo el otro día escuchaba a una señora de Sumar hablar que estaba la... ¿Cómo se llama? La chica trans, Elizabeth Duval, así detrás. Que yo estoy diciendo, tío, es imposible votar a esta gente. Pero ¿tú crees que este viraje, que este cambio de la izquierda, esta forma de traicionar sus principios, ha sido algo... No te voy a decir accidental, pero ha sido algo que ellos accidentalmente habrían perdido el contacto con la clase obrera? ¿O que ellos han entendido que ahora se lleva más esta izquierda malasaña de redes sociales, de ponerse los pronombres en la bio, de teñirse el pelo y demás? Y están intentando interpelar a este nicho como si fuese mayoritario. Yo, bueno, yo creo que sí que hacen un poco lo que dices, pero el origen para mí no es ese. En la Guerra Fría había esa pugna entre el comunismo y el capitalismo, o entre la democracia y el comunismo, depende de con quién hables. Y en ese contexto hubo gente que se dio cuenta de que había sectores dentro de lo que es la oposición, dentro de la izquierda, a lo que venía a ser el comunismo oficial de la Unión Soviética, y empezaron a espolearlo en universidades, a darle cierto espacio en el sentido de que podían encontrar una izquierda más asumible, menos combativa, menos problemática, y empezaron a fomentar ese cambio. Primero con los estudiantes, que era gente principalmente adinerada, sobre todo en esa época, luego con otras minorías, y yo creo que ya ha sido un proceso que ellos mismos no han sido capaces de parar, y que cada vez va a más, y que lo que ha hecho es abandonar la esencia de lo que eran y han terminado siendo otra cosa. Michel Kruskar hablaba de que eran la nueva izquierda. Ya hablaba de la vieja izquierda y de la nueva izquierda. Y para mí, la izquierda que hay ahora es la nueva izquierda, por eso me opongo a toda esta gente. Yo el otro día, en el vídeo que hiciste reaccionando, decías que Roberto Vaquero nunca apoya nada de... Nunca apoya nada de izquierdas. Él dice que es de izquierdas, pero todo lo que apoya es facha. Pero no lo puedo... Yo no me considero de izquierdas ya. O sea, yo llevo lo de ni izquierdas ni derechas, porque para mí es como un timo, para estar enfrentándonos unos a otros. Pero yo sí me reconozco de esa izquierda antigua. Pero ya no existe. Entonces tengo que aceptarlo y asumirlo, ¿no? Para mí ahora es parte del globalismo. Pero la cuestión con este proceso de cambio es que fue gradual. Y ellos mismos terminaron convirtiéndose en otra cosa diferente. Pero los partidos, organizaciones, todo lo que había, terminó mutando. Los sindicatos, tú siempre lo digo, cuando te metes en sus páginas, lo que hay es feminismo, ecología, o sea, la lucha obrera, todo eso es una cosa como del pasado. Y entonces, claro, de repente se han dado cuenta que a la gente que representan es otra gente distinta a la que... Pero la pregunta es, ¿tú crees que son tontos? Es decir, estamos perdiendo el voto obrero. En plan, podríamos hacer un discurso que interpelase a los obreros, pero vamos a decidir no hacerlo y vamos a hacer el discurso que interpela a la niña esta no binaria de Malasaña. Ya, pero es que ellos llevan una cuestión de conciliación de clase, vamos a decir. Ellos niegan las clases. Yo he visto a Pablo Iglesias hablar del precariado. ¿Qué es el precariado? Ellos quieren aglutinar un poco... A continuación de la época de Tony Negri, el imperio y la masa, pues ellos llevan esa idea cosmopolita de que el mundo es todo igual, todos somos iguales, no tiene que haber fronteras, todo es fantástico, todos somos seres humanos, tenemos derechos humanos, van con ese estilo. Y claro, es que ya la gente a la que ellos quieren llegar ya realmente no son los trabajadores. Los trabajadores son gente conservadora con familias y que en realidad no son su gente. Ellos quieren apelar a esos sentimientos cosmopolitas, globalistas, como lo queráis llamar, que para ellos son más amplios y que como los obreros han cambiado en el sentido de que ya no tenemos gran industria, ahora los trabajadores, es verdad que están en centros más pequeños, no tienen tanta conciencia, es verdad que para ellos es más fácil aglutinarlos con el miedo a algo, y esto es algo que se hacía desde la época de los nazis, de que tú creas una sensación de miedo en la gente, de que viene algo que es un monstruo y tú eres la luz, esto es una cuestión de relato, tú eres la democracia, eres los derechos, eres el progreso, eres el que defiende a la minoría, incluso aunque te la inventes, y son capaces de hacer acción de masas más grandes, desde su punto de vista supongo, y con apoyo empresarial de las grandes empresas, que ellos piensan que tienen más capacidad de reacción que esa derecha. Pero yo creo que se equivocan, porque los países, la gente, etc., sigue teniendo un sentimiento nacional, sigue teniendo esa identidad, esa cohesión, y al final se van a volver en contra de ellos, porque la gente va a ver que los intereses que tiene esta gente son intereses extranjeros, son intereses de otra gente, y que lo que quieren en realidad es forrarse, y lo que están haciendo no lleva a nada bueno. Y yo creo que ellos, en vez de hacer como la derecha, que Benoist recapituló, estudió al enemigo, ellos dicen que son gramscianos de derechas, es decir, aprendieron hasta de los comunistas para hacerles la contra y destruirles, o sea, han sido capaces de aprender del enemigo para adaptarse a la nueva realidad. Yo creo que la izquierda se ha abrazado a su relato, que es como una religión, y claro, en una religión tú no puedes cuestionar los dogmas de fe, y yo creo que es lo que estamos viviendo, que es una nueva religión, en los Juegos Olímpicos se ha visto, una nueva religión de la decadencia y de la degeneración, que tiene mucho apoyo social, y lo que buscan son adeptos, y por eso quieren destruir la identidad y la cohesión de los demás. Pero yo creo que esta derecha, esta nueva derecha, yo creo que se ha preparado bien, incluso los grupos que están saliendo de izquierdas nuevos, o que vienen de la izquierda, mejor dicho, porque claro, tienen que renegar de la izquierda, igual que nosotros, yo creo que están haciendo planteamientos que en estos años van a ser reseñables, y yo creo que sí que tiene solución el poder quitarles esa hegemonía, que sí que intenta ser global, y que sí que intenta controlar un poco los hábitos, las costumbres, y sobre todo el consumo, que es lo que más quieren, consumidores dóciles, de la gente. Porque cuando tú no tienes identidad, y te tienen aislado, y en tu casa encerrado, es muy difícil que tú puedas levantarte o confrontar contra lo que hay. ¿Tú crees que esta gente se va a hundir con su barco? ¿O en algún momento dirán, tenemos que intentar sobrevivir, esto va de articular nuevos discursos y demás? Y por ejemplo, hay muchos países donde la izquierda ya tiene un discurso más combativo con respecto a la inmigración irregular. El otro día escuchamos a Pedro Sánchez decir aquello de, oye, los irregulares, si acaso, no sé yo si deberían entrar y demás. Que hay mucha… De repente le dieron sopas con onda, ¿sabes? Estaba en la cadena Ser Ángels Barceló diciendo… Sí. Lo fue por oportunismo, pero luego en la realidad no llevan esas medidas a la práctica. Yo he visto a Solsk, el UIT alemán, también decir que va a implementar medidas y luego no las hacen o lo que hacen es simbólico. Entonces la gente no es tonta al final. Y si no para el problema y no ponen soluciones y están más preocupados en meter a la gente a la cárcel por delitos de odio que por otra cosa… Hay más gente en la cárcel por delito de odio en Gran Bretaña que en Rusia, que es una dictadura. Entonces, claro, ahí es cuando te empiezas a plantear cosas del control social que existe también en Occidente. Y es una cosa que tenemos… Yo creo que la izquierda ahora mismo es como una religión y yo creo que va a haber gente que se va a hundir con el barco. Con respecto a lo de Inglaterra, un momento, quiero centrarme en eso. ¿Esto ha sucedido en los últimos meses o en el último año o es algo que se lleva cultivando desde hace ya tiempo? Problemas lleva habiendo bastante tiempo. No, problemas sí, pero el hecho de toda esta estampida de condenas por delito de odio, ir a la cárcel y demás… No, no, hay casos anteriores de delitos de odio. De hecho, hay gente que ha tenido que exiliarse y hacer las cosas desde fuera para que no les metan en la cárcel, pero nunca ha sido tan agudo como ahora de entrar en casas a detener a mujeres de 50 años con su hijo, que han puesto un tuit. A mí eso me parece de locos y justo además lo empiezan a hacer cuando llega esa nueva izquierda al poder, que está además conchabada con los grupos islámicos que hay en el país. De hecho, muchos son concejales, están incluso en el gobierno y están penetrando dentro de los partidos. Houellebecq en Francia, en su libro Sumisión, hablaba de que iban a montar un partido islamista y que iban a ir contra los patriotas. En este caso, hablaba del Frente Nacional. Y la izquierda iba a apoyar desde fuera, pero lo que estamos viendo es al revés. Es decir, están metiéndose dentro de los partidos de izquierdas y al final están comiéndoselos desde dentro. Y eso es un peligro también a futuro, un peligro para Europa. Entonces yo entiendo que haya estos levantamientos. En Irlanda ha habido más, porque en Irlanda ha habido más. Yo he visto más manifestaciones y más efervescencia con esto. Pero es que no están acabando con ello. Están metiendo a la gente a la cárcel, luego les sacan y meten a otros. Pero esto al final, cuando vuelva a pasar algo, la gente va a volver a salir a la calle. Y el país que peor está ahora mismo, yo creo que es Reino Unido. Y Francia y Alemania están viendo cambios muy grandes. Incluso en Alemania, desde la propia izquierda también. Entonces yo creo que esta izquierda se va a hundir. De hecho, Dielin, que si te fijas, está a un paso de desaparecer. Y prefieren desaparecer que rectificar. Hasta ahí llega ese dogmatismo. Pero eso te iba a preguntar. Es decir, ¿hasta qué punto, cuando aparece una Irene Montero, o cuando aparece una Lamba Rosso, o cuando aparece cualquiera de estos con esta suerte de ideas, tipo pensamiento Alicia, que dicen, no, porque cómo pueden decir que un inmigrante, una persona que se ha sacrificado, que está luchando por un futuro mejor, cuando sale Sirvin Chaurrondo hablando de... No, es que nos vienen a regalar todo su... No sé cómo lo articulaba Sirvin Chaurrondo. Que venían a darnos sus dones y capacidades. Sí, en plan, vienen a entregarnos lo mejor de ellos, todo su talento, decía. Vienen a regalarnos su talento. O sea, este tipo de planteamientos, que a su vez es totalmente contrario y reconciliable con la posición que tienen, por ejemplo, de defensa contra las mujeres, de lucha contra el machismo y demás. Es decir, claro, cuando a alguien tú le planteas, vamos a ver, me estás diciendo que tú quieres importar al 10% de la población adulta masculina de un país como Mauritania, y nos encontramos que Mauritania es un país donde las mujeres tienen que llevar velo, donde las mujeres el 60% se les practica la ablación, donde a las niñas se les casa con señores de 30, 40 años. Es decir, tú quieres importar el 10% de eso a España y no crees que vaya a haber ningún choque ni ningún conflicto con la forma en la que nosotros tenemos de ver, por ejemplo, la relación que tenemos los hombres y las mujeres. Y es algo como que no computan. O sea, yo no sé si lo hacen de manera deliberada, es decir, sé que lo que digo es una putísima mierda, pero lo voy a defender hasta la muerte, o tienen de alguna manera la codificación de las ideas de una manera que es imposible aceptar esto. Yo te voy a contar un ejemplo que conozco yo de Francia, de conocer yo el caso, por gente en común. A una chica la violaron dos negros. ¿En dónde? En África. A una chica francesa la violaron dos negros. Dos senegaleses, si no me equivoco. Y cuando fueron a juicio, la chica les perdonó. Porque decía que entendía con la situación que tenían. Es decir, que le han triturado la cabeza para que diga eso. Porque nadie en su sano juicio perdonó una violación. Eso es algo de sociedad enferma. Y esta gente de izquierda, yo he visto también a gente que la han robado tres o cuatro o cinco veces en unos pocos meses y siempre son los mismos. Y yo le decía, ¿pero no ves un patrón de que te roban siempre los mismos y se dedican a eso? Y me decía, no, simplemente me han robado y ya está. Y eran todos del mismo sitio. Entonces, hay gente de esta izquierda que es una religión. Entonces, pues da igual lo que tú les digas. Yo me acuerdo discutiendo con un musulmán hace tiempo que me decía, no, no, es que no hay atentados terroristas islámicos en el mundo. Eso lo dicen los cristianos para criminalizarnos. Y el tío lo decía convencido. Y era imposible convencerle lo contrario. Y yo creo que en la izquierda hay una... Vamos, están totalmente ciegos. Y es que están como en una religión. Para mí es la nueva religión. Y lo siguen con fe. Es decir, esa gente, por lo menos muchos de ellos, creen devotamente. Mucha gente sorprende y dice, no, pero ¿cómo puedes seguir votando al PSOE después de lo que han hecho? Porque tienen fe. Fe ciega. Es decir, han sustituido el patriotismo al país. Una del PSOE histórica lo dijo en Andalucía. Dijo, no, es que yo soy patriota del PSOE. Porque lo he elegido yo. Y es como, ¿será más importante lo que eres que lo que eliges? Porque no es algo que puedas cambiar. Es como una fe ciega en algo. Claro, no es el qué, es el quién. O sea, no me planteo si ese conflicto puede dar. Si yo estoy diciendo esto, es que tiene que ser algo positivo o es algo bueno. La mayoría, o sea, lo que es el núcleo duro de gente que apoya eso, es así. Lo viven como una auténtica religión. Y es curioso porque la izquierda es la que siempre ha criticado esos métodos, siempre le ha criticado a la derecha el tema de la influencia de la iglesia, el tema de los dogmas. Es así. Siempre han sido los que lo han criticado. Pero ahora, pues, se da la vuelta a la tortilla, literalmente. ¿Tú crees que ellos, claro, no son conscientes de que realmente es una religión lo que ellos están profesando? No. Ellos creen que tienen la verdad absoluta. Así es que por eso digo que es como una religión. Ellos tienen un pensamiento único y lo tienen que imponer. Y si tú te sales de ahí, dictadura de lo políticamente correcto. Y van a por ti. Claro, al final, esta suerte de supremacismo moral, yo entiendo que debe de ser adictivo también. Es decir, el pensar que estás a favor de las cosas que son buenas, de la gente que sufre, de los de abajo contra los de arriba y demás, yo entiendo que tiene que ser una cuestión que engancha. Pero hasta qué punto una persona que es capaz de articular un discurso y de pensar mínimamente de forma racional puede no darse cuenta de las propias contradicciones de lo que está planteando. Cuando alguien dice ningún ser humano es ilegal y lo dice... O sea, no es que lo diga en notas por Twitter. Es el rollo de no. Lo estás diciendo en la cadena SER. ¿Vale? ¿Estás diciendo eso? O sea, ¿hasta qué punto puedes defenderlo de una manera que no sea totalmente subnormaloide? Ya, pero es que si te fijas son como lemas, son como versículos. Ningún ser humano es ilegal. Y es como... Vamos a ver. Hay una legalidad en un país, ¿verdad? Bien. Entonces, si tú no cumples con esa legalidad, tendrás una situación que es ilegal o ilegal, como poco. Les explota la cabeza. No, no. Es que los derechos humanos no se debaten. Esa es la frase de Irene Montero por excelencia. Pero vamos a ver. ¿Cómo no se van a debatir si los derechos humanos salen precisamente de una reunión de un organismo internacional? Es decir, se reunieron todos, se pusieron a debatir y a discutir. Y sacaron unos derechos humanos que además han ido cambiando con el tiempo. Y además, para esta gente que va de comunista, yo me gustaría darte un dato, por si tienes algún debate pronto sobre esto. La Unión Soviética tenía sus propios derechos humanos. Que eran los derechos del pueblo trabajador y explotado. ¿Por qué? Porque no podían aceptar los derechos humanos que ahora ya no se pueden debatir según esta gente porque claro, defendían la propiedad privada. entonces siempre ha habido debate sobre los derechos humanos y sobre todo desde la izquierda. Siempre se han impugnado esos derechos humanos porque no iban con el discurso y con las posiciones que defendían. Pero esta gente una de dos o no lo sabe o miente. Cuando hablamos de nuestra clase política y demás, porque claro, yo me planteo, tú hablabas antes de Irene Montero pero podemos también pensar en la Yolanda Díaz, en toda esta izquierda que ahora mismo está como parasitando las instituciones y demás. ¿Tú crees que estas personas hasta cierto punto ya destilan cierto cinismo a la hora de defender ciertas cuestiones? Es decir, ya tengo demasiado que perder, ya tengo un chalengal a pagar, ya tengo una posición X, estoy... formo... No, tú no crees. Ellos viven... O sea, el postmodernismo, la sociedad en la que vivimos es muy líquida y su ideología es una de las que más lo ha fomentado. Entonces, ellos conciben la ideología como algo muy líquido, como algo muy flexible, pero exageradamente flexible. Entonces, Irene Montero puede pasar de ser radfem a ser queer, pero ella en el momento en que ya es queer, yo, por la gente que me llevo de ellos, que algunos vienen de grupúsculo comunista conmigo de hace 20 años, ellos creen firmemente en lo que hacen. Porque creen que la sociedad ha evolucionado y que ellos se están adaptando a esa sociedad. O sea, ellos creen que están haciendo lo correcto. Cuando Irene Montero está con la tontería de los hijes y demás, no es una performance, se lo cree de verdad. Y por hecho, esta gente es tan peligrosa. Vale, a ver, yo eso te lo puedo llegar a comprar. Yo me creo en lo de los hijes. Encima, tengo incentivos para creérmelos, son incentivos políticos y es algo que a mí me va a apoyar. Es decir, yo estoy a favor de los derechos de las personas trans y tal, está muy bien. Pero en el momento en el que empiezas a ver cómo en otros países de Europa, hostia, en Reino Unido están dando marcha atrás con estas políticas, hostia, en Noruega también, hostias, en Suecia, hostias, en Canadá, hostias, en Estados Unidos, hostias, están saliendo informes, informes muy locos que están diciendo que aplicar de manera totalizada este tipo de políticas y este tipo de cuestiones sobre todos los niños como si fuese una terapia de talla única, hostias, está siendo peligroso, les está empujando a ser farmacodependientes de por vida, a la esterilización, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que haber un momento en el que alguien plantea que acaba de salir este informe en Reino Unido que nos acaba de destruir porque es un metanálisis muy loco. Ahí alguien tiene que decir sigamos adelante. El que lo haga le pasará como a la Sara la alemana o como le pasa a mí o como le pasa a otros que enseguida serás un hereje y te echarán de todo porque los grupos de la izquierda radical de todos esos países están diciendo y en Suecia hacen campaña, por ejemplo, que ayer uno de los sitios donde se ha dado marcha atrás, están haciendo campaña porque la extrema derecha mundial está implementando sus relatos y están dando pasos atrás en lo que ellos piensan que es el progreso porque eso es otra cosa. Ellos tienen una visión de destino. El destino es ese, la historia va para allá y es inevitable y es nuestro destino. Y aunque vean que estaban equivocados, ellos siguen porque con lo de la inmigración deberían de dar marcha atrás y con lo del islam. Es que gran parte de la comunidad LGTBI de Francia vota a Le Pen. Lo que pasa es que se alejan de esa izquierda porque el problema que tienen ellos es que haya cierta gente que les ataque por ir de la mano por la calle. Aunque sea por una mera cuestión de supervivencia, el otro día estaba viendo unas entrevistas que eran de Rescue You por la calle y había un tío que claramente le estaban preguntando la típica que hace él en plan de meterías a un inmigrante en tu casa y el tío al ver que le estaban grabando en un principio dice hombre a ver no estamos aquí muy bollantes como para aceptar a todo el mundo pero bueno hay una cámara delante sí, bueno podemos acogerles en el momento que se da cuenta un poco de qué va la historia el tío empieza a alargar y dice mira yo soy de Barcelona en Barcelona tenemos este problema siempre roban los mismos siempre hacen esto tal siempre hacen esto cual y se nota además en una pareja de homosexuales no eran el prototipo de fachas de derechas y demás era gente que hace 5 años pudieron haber votado perfectamente a Podemos perfectamente y ahora de repente están en plan vamos a ver señores esto está pasando es decir por una mera cuestión de supervivencia no ven de decir oye que nuestros votantes están sufriendo en plan unas políticas en este caso migratorias muy locas que están haciendo que dejen de votarnos a nosotros pero ahora lo que yo veo que dicen es esto es comprarles el marco a la extrema derecha no podemos aceptar el marco de la extrema derecha porque se sale del pensamiento único pero yo te digo ellos tienen su argumentación también que yo por supuesto estoy totalmente en contra pero ellos dicen no es que lo de la casa es ridículo lo que tiene que ser es el Estado porque el Estado es donde podemos coger todos ellos aportar hacerlo todo más grande cuanto más mejor más producción más impuestos pensiones 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 ese es su relato y la gente aunque sea hipócrita la gente no quiere ser coherente con la realidad la gente que vota a este tipo de partidos la gente quiere ser leal al dogma no coherente entonces por eso por ejemplo pasa lo que ha pasado en Venezuela sí mirad aunque una persona sea chavista más no poder si tiene un mínimo un mínimo de decencia y dignidad por la representatividad del pueblo si Maduro si Maduro coge y presenta las actas bueno yo entiendo que puedan ser los más chavistas del mundo si quieren yo desde luego que no cuenten conmigo pero lo entendería pero si no presenta las actas está claro y Dios da cabello ya dijo que no iban a presentar nada está claro que han hecho un tongo por mucho que te pueda gustar algo si niegas la realidad estás faltando a la verdad entonces si tu ideología no sirve ni para interpretar una realidad entonces tu ideología algo falla tendrás que cambiar eso pero es ideológico es decir tú cuando ves a Monedero yendo allí haciendo el paripé y diciendo por Twitter Monedero no sabe lo que ha pasado en Venezuela Monedero puede que sí pero la horda de gente de izquierdas de España que defienden el chavismo a capa y espada y da igual lo que hagan esa gente se lo cree de verdad y te lo digo porque es que yo por ejemplo he sido muy preocupada pero entonces Monedero sí sabe que está estafando yo creo que Monedero sí Monedero tiene que saber porque Monedero no es gilipollas Monedero tiene que saber que si estas personas ¿vale? dicen que ni siquiera pueden presentar las actas pero Monedero relativizará es decir él dirá ha pasado esto porque el imperialismo yanqui mete la mano mete dinero a la oposición la reacción mundial todos los países tienen que gobernar la izquierda para que caminemos hacia un mundo es que Monedero sí tiene ese discurso o sea él puede coger y decir el fin justifica a los medios en este caso obviamente yo creo que él sabe que las elecciones han sido una estafa pero él ideológicamente sí pensará que es algo bueno que permanezca maduro y que no entren los pro yanquis es decir una cosa no quita la otra es decir sigue estando en la secta y sigue estando en ese pensamiento único lo único que él sí verá que es una estafa no creo que en su fuero interno diga cómo hemos ganado las elecciones eso no lo creo pero sí creo que justifica menos mal que hemos hecho esto y seguimos en el poder hostia pero es que quiero decir ya pero a la hora de venderse a la gente a la hora de establecer tío que hicieron un programa los de Pablo Iglesias yo tengo un ejemplo de los comunistas mira yo he conocido un sinfín de gente pero mucha mucha gente en España que yo hablaba con ellos y les decía vale yo defendía a capa y espada el legado de la Unión Soviética lo sabe todo el mundo y tengo vídeos con todo el mundo peleándome sobre ello pero yo soy una persona que yo hablo de las luces y de las sombras yo tengo mi crítica también pero yo hablo con gente que me dice no hay que criticar porque es lo que quiere el imperialismo la Unión Soviética es perfecta hasta el 91 hay uno que te mete una chapa de que es todo perfecto pero en realidad no sabe nada porque no hay nada perfecto si fuera perfecto todos viviríamos en un sistema así no hubo errores pero hay gente que es incapaz de hacer ninguna crítica porque es la verdad absoluta y yo se lo he vivido muy de cerca con el tema de Cuba cuando fui y con el tema de Venezuela cuando era un chaval cuando estaba el hype de Chávez y si yo criticaba su reformismo criticaba cosas que hacía a mí me trataban como si fuera un pordiosero y el otro día cuando dijiste eso de que no apoyaba nada de izquierdas yo a la gente crítica así que no es de izquierdas ni viene de ahí yo siempre veo que criticáis que la gente de la izquierda apoya todo por es de izquierdas lo tengo que apoyar que no tienen pensamiento propio yo creo que hay que fomentar ese pensamiento y eso no te convierte en el reverso tenebroso sino que tú tienes que ser capaz que te convierte un poco en un tibio ¿el qué? que te convierte un poco en a mí me lo han dicho yo cuando critico hay packs ideológicos ahora mismo sí pero hay que ser valiente para romper con un pack ideológico es decir el tibio es el que dice sí 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 no dice nada el que se parte el brazo ahí por lo que cree ese es el duro no el tibio no pero quiero decir en el momento que te sales un poco del pack ideológico que defienden determinados grupos siempre vienen y te dicen es que tú no eres auténticamente es que tú realmente no representas eres fascista y eres de todo pero en realidad los que están con un pensamiento único y además muy totalitario son ellos porque es que no puedes disentir y además los cambios te llegan dados yo me acuerdo cuando llegó el lenguaje inclusivo a la izquierda antes de que llegara más a la sociedad ahí me llegaban asambleas y me decían es que si no defiendes esto eres un fascista y yo pero esto es una locura pero es que se aceptó yo pensaba que no se iba a aceptar pero se aceptó como un dogma como si viene un obispo y me dicen la edad media lo que tengo que hacer y yo yo tengo mi ideología yo tengo mi forma de pensar pero tengo mi forma de entenderlo porque yo soy crítico conmigo mismo y evoluciono no puedo estar en el mismo punto siempre y eso hay gente que a mí no me lo perdona pero en realidad los que para mí son unos traidores son ellos que se han montado una religión que va en contra de los obreros es que ¿qué cosa revolucionaria tiene eso? o sea aunque estés en la otra en posiciones antitéticas a mí yo por lo menos estoy siendo coherente pero ellos ellos no son coherentes son leales a su pensamiento ¿y no crees que ha sido un poco porque el discurso obrerista dejaba de dar votos y necesitaban reinventarse? bueno necesitaban reinventarse por supuesto pero el lenguaje obrerista sí les daba votos lo que pasa es que tenían que hacer trabajo de verdad porque para los trabajadores no les vale solo con el voto hay que hacer más cosas y yo creo que ellos dijeron mira esto es más fácil sacamos más dinero tenemos más apoyo monte una huelga feminista y me apoya el gobierno y la patronal ellos se ven con impulso se ven con capacidad de hacer cosas tenemos ministros tenemos vicepresidentes y con ese lenguaje obrerista no iban a tener nada iban a tener que ir al asalto si querían tener algo y esta gente pues son gente muy acomodada y se ha visto que les gusta la comodidad incluso yo veo a Enrique Santiago que es el secretario general del partido comunista y se nota que le gusta la poltrona le gusta la comodidad le gusta tener liberados le gusta no le gusta tener un partido que prácticamente está a las puertas de la clandestina no le gusta eso no le gusta le gusta figurarse el de la agenda 2030 eso es lo que le gustaba a Enrique Santiago porque se han acomodado se han aburguesado cuando la gente habla de izquierda caviar es verdad cuando se habla de izquierda malasañera es cierto es cierto son como los nuevos pijos nada más que van de rebeldes y tienen una imagen una estética una moda de la revolución en la cual no hay nada de revolución y solo hay un negocio y es el negocio el otro día en el vídeo que decías hablabas de Alan Barroso de mañana en el PSOE si mañana se tiene que ir a otro sitio se va a otro sitio esto es el mercado amigo es que son así sí, claro uno hay que sobrevivir ¿sabes? si se va a Podemos al pilón pues tendrás que adaptarte ¿no? a las nuevas corrientes de Pedro Sánchez y demás oye y a ti ¿cómo estás viendo la deriva de Pedro Sánchez? ¿cómo está revolucionando ciertas ideas y ciertas líneas rojas que podría tener el Partido Socialista y que deberían ser de izquierdas por ejemplo en relación con los nacionalistas independentistas y demás ¿cómo este señor con su por lo menos no gobierno a la derecha está dinamitando y haciendo saltar por los aires cosas fundamentales sobre la que supuestamente se construía algo que se llama Partido Socialista Obrero Español y España el Partido Socialista para mí es el partido del régimen el que más ha defendido el régimen del 78 y el que lo ha cimentado ¿cuál es el problema? que con estas cesiones por mantenerse en el poder porque tiene ganas de superar a Felipe González y ser un presidente que se jubile en la presidencia no quieren hacer turno de partido yo creo que se ha visto claro que le importa más estar él como presidente que mantener incluso el propio sistema que les ha perpetuado en ese turnismo continuo y yo lo que veo es que está dando cosas en este caso a Cataluña a País Vasco etcétera que van a dinamitar España porque es que van a dinamitar todo el sistema que surge del 78 y no para construir algo nuevo sino a saber qué nos pasa y yo creo que es como un peligro público yo siempre digo que el PSOE y el PP son iguales pero lo que está haciendo Sánchez a mí me parece bárbaro ¿Tú crees que lo que está haciendo Sánchez lo habría hecho un partido popular con un feijó de estos? No, yo creo que no yo creo que se ha excedido y se ha excedido por el hecho de que a la oposición se la ventiló antes con esos problemas como al principio de que le quitaron consiguió volver etcétera y la oposición que queda es un poco vainilla yo creo que no no tienen capacidad es una falsa disidencia dentro del PSOE yo creo que están muy controlados y yo veo que ellos que ellos tienen muy claro que si Sánchez cae hay que refundar el partido de cero y van a estar mucho tiempo sin catar poder y como lo saben no están dispuestos a ceder ni un ápice pero ni un ápice y yo creo que podemos llegar a ver cosas muy bananeras en España para que se mantengan en el poder más propias de países como Venezuela que de un país como España y yo creo que vamos camino a ver cosas que hacía mucho tiempo que no se veían en España para poder mantener a alguien en el poder o sea que un profe tío en el momento que utilizas al constitucional para de alguna manera indultarte a ti mismo los casos de corrupción que tienes con los seres de Andalucía y esta serie de cuestiones ¿no crees que en ese momento ya se da el paso a decir yo te digo mira lo que hubiera hecho cualquier partido socialista de estos de ahora o sea social liberal o socialdemócrata como lo queráis llamar lo lógico es que hubiera pasado como pasó con con los socialdemócratas alemanes es decir que llegues con el PP y digas dos años tú dos años yo y luego que haya elecciones pero que haya estabilidad en el país desde su óptica a mí no me gusta ninguno me gustaría que fuera distinto pero desde una óptica responsable de vamos a mantener este régimen que nos beneficia tanto y vamos a mantener una estabilidad y no vamos a dejar que Marruecos esté chantajeando ni haciendo estas cosas entonces yo te apoyo a ti los dos primeros años y luego al revés eso se ha hecho en Alemania y en otros países suelen ser pactos no muy bien vistos pero los partidos siguen funcionando eso es lo lógico por la estabilidad es decir yo veo que hay más estabilidad en España que pacten entre ellos cuando en Europa votan lo mismo porque en esencia son parecidos que que sea Puigdemont o que sea Otegi o gente así la que esté garantizando la estabilidad de un gobierno es ridículo es esa que quiere destruir el país y que tiene la llave de gobernabilidad a mí me parece escatológico y luego todo lo que están haciendo con las comunidades las comunidades deberían de ser simétricas todos los españoles deberíamos de ser iguales ¿qué es eso de que Cataluña tiene que tener regímenes especiales? pues yo no estoy de acuerdo y yo vengo de una izquierda que sí que defendía tonterías de esas pero yo pues me di cuenta de que era absurdo y dejamos de defender el federalismo dejamos de defender el derecho dejamos de defender muchísimas cosas que eran absurdas y las seguíamos por dogma entonces ahí nos liberamos pero es que lo que está haciendo Sánchez es muy peligroso incluso para lo que era el régimen de partidos español es que está destruyéndolo todo y además con el conchabeo de la izquierda en general y de la derecha periférica porque claro pues yo digo lo que es la izquierda y la derecha ya no sirve el PNV o Junts que son de izquierdas son de derechas vale te quiero preguntar por el fenómeno de Albise de repente aparece algunos dicen que a la derecha yo el otro día escuchaba a Gibier en los andos decir que esto es extrema izquierda cada uno ya dice lo que le sale de los cojones con respecto a este señor pero aparece un tío que se dedica a trolear a trolear por su telegram a poner denuncias arbitrarias por su telegram ¿sabes? es como anuncia o sea acierta una de cada cinco y eso ya parece que es suficiente y demás y de repente este tío tiene representación tiene más votos que Podemos ahora también le ha sacado una encuesta a prisa que también le pone por encima de Podemos y dice que está subiendo y todas estas cuestiones entonces tú esto ¿cómo lo ves? Mira yo voy a ser sincero yo soy muy crítico con Albise entre otras cosas porque a mí me ha difamado gratuitamente Claro porque tú eras un rival Sanchuso gracias por la suscripción tú eras un rival Sancho nos ha destruido en ese sentido claro pero igual que cuando se metía con Rubén Gisbert yo he visto yo a Albise le he dado de hostias por todos los lados y a mí Albise nunca me ha dicho nada probablemente porque decía este no se va a presentar este no va a hacer esto este no va a hacer esto otro este es un tío en su sótano contando sus mierdas pero a ti sí a Rubén Gisbert sí a otros grupos que podían de alguna manera colectivizar el voto de una disidencia de gente que estaba hasta los cojones a eso sí que os ha atacado sí sí y difamado sí pero yo yo quiero decir varias cosas o sea él ha pasado por muchos sitios o sea esto de que él viene de él viene de pasar por todos los partidos de la derecha no encajó no le dieron lo que quería y dijo pues voy a hacer algo yo es una persona que se ha movido muy bien en redes que ha sabido usar el tema de la cultura luego ha conseguido dinero y tiene buenos asesores o sea eso para empezar o sea tiene asesores de campaña que saben lo que hacen es una persona sin programa lo cual pues a mí me da mucha desconfianza es una persona que cuando hace las cosas pues de hecho uno de cada cinco yo siempre digo que él tira la moneda es como dos caras el de Batman tira la moneda y lo que salga es lo que dice entonces claro para mí es una fiabilidad muy corta luego dice cosas que no va a cumplir y que ni siquiera conoce o sea siempre está diciendo locuras y claro esas locuras atraen a gente pues como lo que has leído el comentario antes pues atraen ese tipo de gente y consigue voto lo que sí que ha conseguido es llevarse el voto protesta y ha tenido un gran éxito o sea yo eso no lo voy a negar pero yo creo que parte del éxito que tiene es porque Sánchez ha visto a un personaje con el que puede hacer el espantapájaros a Vox y puede restar mucho voto e irrupción a un partido como Vox que se podía convertir en un partido como el de Le Pen o como otros partidos de Europa que es lo que ellos querrían con Albice lo que van a hacer es ralentizarles mucho tiempo yo hablo con gente que ha trabajado para Vox hasta hace muy poco y a mí me han dicho que ahora además que se van a centrar solo en inmigración a mí me han dicho que no se preocupan de Albice porque piensan que se va a desinflar y por eso tienen ese rollo con él de bueno no pasa nada yo creo que es un error creo que les va a quitar muchos votos esos votos se van a transformar en bastante representación que van a perder y van a hacer que su partido se deshinche y la persona más interesada en esto ha sido Sánchez Sánchez nunca porque Sánchez no hace los discursos la gente que tiene Sánchez alrededor es muy buena mintiendo y diseñando campañas y Sánchez cuando ha estado diciendo Albice y los medios están todo el día Ángel Barceló o sea los más pelotilleros de él están todo el rato hablando de Albice no es casualidad yo no creo que ellos paguen Albice como hay gente diciendo pero sí que les hace el juego les hacen el juego mutuamente eso es evidente va a tener una persona que dice locuras y que el PSOE va a decir mirad lo que dice la extrema derecha y es un bulo es una locura irrealizable con esto va a pactar el partido popular de Feijó me hace mucha gracia porque de repente ves a Feijó que es la cosa más tibia tío y más lo más cobarde más PSOE azul que te puedes encontrar y escuchas como hablan de él y lo ponen como si fuese un radical tío que yo digo tronco ojalá fuesen todas estas cosas que estáis diciendo hablan de Albice y desmontando a Albice porque ha dicho una locura desmontan al resto y eso moviliza a la izquierda porque Albice dice cosas a veces que va a hacer que dices eso no lo hace ni el tercer reich o sea no vas a hacer eso es mentira pero claro a los suyos les agitará pero también agita a la izquierda y movilizan mucho en su contra y yo creo que que es una cosa que va a perjudicar que pueda haber un cambio o sea una alternativa a Sánchez sinceramente ¿te vienes en cuenta la deriva de los últimos años en España? ¿a ti no te parece que Vox ha tenido que hacer algo mal para ahora mismo no estar mucho mejor de lo que está? yo si quieres te digo mi opinión sí hombre yo creo que es la misma de muchos dime otra cosa claro te pregunto tu opinión cabrón Vox el problema es que estaban dos aguas porque como aquí les marginaron en Europa se empezaron a juntar con otra gente y son los que les radicalizaron porque esta gente los jefes venían del PP del PP de Aznar de estar a gusto con Aznar entonces estuvieron en ese proceso de radicalización y tienen que elegir o son un partido de derecha liberal que quiere pactar con el PP para hacer mayorías más amplias e influir o quieren ser el partido y terminar comiéndose al partido popular que es lo que ha pasado en Francia y en otros países y tienen que elegir y el problema es que no eligen se han cargado un poco a los liberales últimamente pero todavía están con lo de las almas los partidos no pueden tener varias almas y entonces están en esa fricción interna en el cual están oscilando de repente pactamos con el PP el otro sector presiona rompemos con el PP hay elecciones digo que voy a pactar con el PP para quitar a Sánchez están como oscilando todo el rato y yo creo que eso ha hecho que mucho voto migre para el PP o no se vaya del PP y tienen que elegir o una cosa u otra y yo creo que van a terminar eligiendo lo que pasa es que han montado este fenómeno de Albice y digo han montado no en el sentido de que hay una marioneta detrás de Albice sino que han visto al personaje y han dicho esto lo tenemos que usar y lo están usando y el Vox en parte lo ha montado no, no, no el PSOE estoy hablando el PSOE y la izquierda y Vox en vez de ir a por él o bien de integrarle en el partido o atacarle de verdad no tener una cuenta que se llama el judío de Vox y poner cosas flojas que no valen para nada sino ir a saco a por él es decir que saquen lo que quieran de Vox vamos a ir a muerte a por él y de esa confrontación comérsele pero en vez de hacer eso están como como oscilando salió Germán Ter diciendo cosas el día antes de las elecciones pero claro luego Buxade dijo ay que bien que esté aquí Alvise pues eso porque lo han obligado a decirlo obviamente porque Buxade no es tonto precisamente pero se están equivocando porque es una estrategia de ahora sí ahora no ahora sí ahora no y la gente quiere la gente que vota a Vox yo creo que quiere solo queda Vox es decir quieren algo duro que realmente confronte y yo creo que han estado oscilando tanto que han perdido Foye y yo creo que Alvise se los puede comer aunque luego se deshinche después pero yo creo que puede comérselos bastante entonces en España no sucedería como está pasando en otros países de Europa donde ha aparecido una derecha tardará más porque cuando Alvise termine desinflándose con el tiempo porque la gente verá cuando esté en el Parlamento Español yo creo que la gente verá que no que es una comparsa lo suyo cuando la gente vea eso ahí pueden salir otras opciones muy diferentes pero yo creo que hasta que se desinfla Alvise todas las fuerzas emergentes estamos capadas de que nos va a costar porque el voto de protesta se lo ha llevado él él ha triunfado él lo ha hecho bien pero claro la utilidad que tiene real para cambiar algo para hacer algo para mí es nula es decir yo creo que al revés va a dar mala imagen de todos los que critiquemos al PSOE ¿tú crees que entonces Alvise la proyección que tiene está limitada? yo creo que en las siguientes generales va a tener un muy buen resultado no sé qué lía alguna y yo luego creo que se va a ver lo que es y se va a desinflar desinflar y va a desaparecer bueno desaparecer fíjate que yo le veía medio desaparecido después de las elecciones europeas pero es que le está inflando a la izquierda de repente une una encuesta de tal de repente le va a quitar casi medio millón de votos a Vox lo decimos en todas las radios y en todos los sitios es que le reviven si lo mejor que se podría hacer para que la gente se dé cuenta de Alvise es mostrarle pero no hablar de él mostrarle decir mira Alvise va a hablar de esto y es que ya la gente vería cómo es pero el problema está en que en que no le hacen espantapájaros raros y él sale reforzado y los que salen capados son las fuerzas que quieren emerger y Vox que le va a hacer un daño terrible aunque ellos digan que no les va a hacer mucho daño entonces tú crees que Vox tendría que ir a machacar y a destruir a Alvise o se le come es decir le ofrece un puesto y se le lleva con ellos o ha muerto por él pero Alvise ya ha trabajado para Vox y Alvise ha salido escaldadísimo bueno probablemente salieron escaldados los dos es decir Alvise ha trabajado para Ciudadanos Alvise ha estado con Acte oír Alvise ha estado con Vox si no pueden unirse con él y mandar sobre él deberían de ir a por él porque es que compiten por el mismo espacio literalmente por el mismo espacio y yo creo que ya lo hemos hablado que Vox es que le veo desde que se quitó de encima Spinoza de los Monteros desde que empezaron con el rollito este con Vox AD por aquí y demás son difíciles de digerir en muchos aspectos que es decir yo no comparto un poco la línea que lleva Vox en muchos aspectos y demás pero eso no significa que entre Vox y Alvise tío por favor ¿sabes? o entre Vox y Pedro Sánchez o lo que veo que se está haciendo ahora es que Vox por lo menos tiene programa pero es que Alvise cuando le preguntan no mi programa son mis intervenciones como tus intervenciones son la locura yo estoy seguro de que Pedro Sánchez no genera ese fenómeno fan entre la izquierda que se ve por Twitter es decir hay mucha sanchista que moja las bragas por Pedro Sánchez pero estoy seguro de que la gran mayoría de los votantes del Partido Socialista votan a Pedro Sánchez porque entienden que la alternativa es el durísimo fascismo y yo te digo una cosa Sergio yo creo que la única oportunidad que hay ahora mismo de que Sánchez pierda las próximas elecciones y me refiero a todos juntos es que Sumar y Podemos sigan en la guerra que están y saquen mucha menos representación de lo que se espera de ellos claro, la posición de Sumar y Podemos Sumar yo les veo invotable o sea, yo veo a Sumar y digo para esto que vuelva a Podemos ¿sabes? porque o sea, es como Podemos pero sin cafeína tío es como Podemos pero para gente que no tiene alma ¿sabes? el rollo de es como Podemos pero para NPCs ese espacio en realidad solo tiene sitio para un partido grande sí y tiene que ser uno u otro si se presentan los dos van a sacar mucha menos representación porque hay gente que ni va a votar porque se cansan de estos conflictos internos y ahí puede bajar mucho la izquierda en escaños y ahí puede ser una oportunidad ahora el problema que tiene Podemos con Sumar básicamente es que Sumar ahora mismo supuestamente las encuestas tiene el doble de votos que Podemos y supuestamente pues hay más proyección que Podemos etcétera etcétera pero los de Podemos tienen la baza de que tienen más militancia es decir tienen más gente que cuando ellos digan oye chicos vamos a votarlas les votan pero Sergio esas encuestas son con Yolanda supuestamente que no está no va a ser y sin nadie en Podemos cuando presenten a Irene Montero porque yo creo que van a presentar a Irene Montero que ahora viene eurodiputada que ahora basta debate eso ahora está muy cambiada cuando presenten a Irene Montero esa distancia se va a reducir y como haya más bronca dentro de Sumar van a bajar en voto o sea yo no veo tan claro que vayan a sacar mucho menos que ellos yo creo que va a estar nivelado y de hecho en Europa se ha visto no hay tanta diferencia para mí ¿tú crees? entonces coño ya pero tú tienes que presentarte unas primarias también o sea Sumar tiene que hacer algo en ese sentido sí pero ¿qué gente tienen ahora mismo con potencia para unas generales? a Hurtasun yo lo veo ¿pero tú crees realmente que Yolanda está retirada de eso? yo creo que sí porque no la quiere Errejón y no la quiere la Mónica García pero vamos a ver Errejón no es gilipollas entonces Errejón no siendo gilipollas tiene que entender que alguien tienen que poner de candidato ¿pero tú crees quién lo va a preferir que ponga a Mónica García por ejemplo? ¿Mónica García de candidata? hostia tío hombre es la ministra y es la ministra que tiene más buena imagen porque Hurtasun no tiene buena imagen bueno claro es que desde mi punto de vista es quién coño va a votar a Mónica García pero hay tanta gente que vota tantas cosas que yo no entiendo y claro es que Podemos va a ser Irene Montero Irene Montero dentro de esa escena es en la única escena en la que es así pero sí tiene buena ¿tú cómo lo ves? ¿Mónica García versus Irene Montero? yo creo que Irene Montero puede estar cerca de igualar los votos en mi opinión si no pasa algo antes si pasa algo antes puede estar por encima de todo por encima de Mónica García sí y si hacen primarias a ver es que yo diría que mi perra está por encima de Mónica García pero seguramente y si se juntan todos que hacen unas primarias de todos juntos pero eso no lo van a hacer organización e iría Irene Montero claro a ver si hacen primarias evidentemente Podemos va a pasar por encima de los otros pero teniendo en cuenta que quienes están moviendo los hilos en el otro lado son el región y toda esa panda esta gente sabe perfectamente que no pueden ir a primarias con poderes pero ten en cuenta una cosa Izquierda Unida y el PC que son de los grandes dentro de esos grupos de militancia cambiar donde Podemos a sumar porque necesitan el dinero y los liberados pero si ellos ven que Podemos va a ganar Enrique Santiago se vuelve con ellos es decir que sumarían fuerzas y con respecto a Irene Montero tú no la ves que ahora mismo se está alejando de los discursos feministas y demás que venía teniendo cuando era ministra es decir yo la sigo escuchando evidentemente el feminismo sigue siendo uno de los pilares pero ahora yo entiendo que al tener que ser más una candidata general para todos la escucho más decir chorradas del tipo aquí el problema son los fondos buitre aquí el problema es esto aquí el problema es esto otro y tan ya fue a la cárcel no pero ese cambio ya se ha dado en Estados Unidos ellos están adecuando el feminismo está pasando a ser feminismo racializado y están haciendo la campaña con el antirracismo ahora es decir el antirracismo es como el nuevo feminismo va a ser el dogma principal ya pero el antirracismo en Estados Unidos tiene bases de grupos racializados que claro yo te voy a decir una cosa que es algo que observa por ejemplo cuando hablamos del antirracismo la teoría crítica racial que hay en Estados Unidos y toda esta verga esto está conformado principalmente por grupos de clase media alta afrodescendientes o como cojones quieran llamarlo para ser políticamente correctos que crean esta realmente cultivan esto en España el problema que tienen es que no creo que haya afrodescendientes de clase media alta para poder cultivar una teoría crítica racial en España pero lo están copiando igual porque aspiran a que sea así en el futuro y además te digo más dentro de Podemos hay un sector que estuvo a punto de rescindirse y que está inlatente para el futuro que querían montar el partido antirracista ya que es todavía peor entonces Podemos ha escorado hacia el antirracismo porque no quiere tener esa escisión pero es que va a ser su centro neurálgico va a ser la lucha contra el fascismo y el antirracismo y mezclan las dos cosas y eso va a ser en un concimia que la inmigración va a ser el siguiente gran debate social cultural el feminismo el transgenerismo todo esto está muy guay pero tenemos que ir adecuándonos a nosotros vamos a entrar en este debate y nos vamos a posicionar aquí y hay que empezar a trabajarlo desde ya van a seguir con el feminismo pero a una escala menor ¿por qué? porque es es más refutable yo creo que incluso a nivel social hay más reacción pero con el tema ¿cómo no va a ser refutable el ya no te hablo del antirracismo porque yo creo que es algo que genera un consenso brutal es decir nadie está a favor del racismo o sea no nadie está a favor del racismo entonces esa va a ser como su la igualdad entre hombres y mujeres y todo el puto mundo está a favor de la igualdad entre hombres y mujeres lo que no estamos a favor es de tus políticas de mierda y de tu discurso de mierda todo el mundo está a favor del racismo en contra del racismo todo el mundo está en contra del racismo ahora a partir de eso tienes que defender unos presupuestos con respecto a una inmigración que ¿quién coño te los va a comprar? o sea te lo tiene que comprar gente que no sufra esa inmigración a ver es que yo yo no te los voy a defender porque obviamente yo no estoy de acuerdo pero yo desde su perspectiva y conociendo a mucha gente que defiende esto ellos lo que quieren es un reajuste en el tema de impuestos y un reajuste en el tema de gastos y luego ellos según sus estudios falsificados porque para mí son falsificados ellos defienden que los inmigrantes que vienen aportan más que lo que reciben lo cual es falso entonces ellos piensan que va a haber una abundancia que al ser ellos los que la van a gestionar el que reparte pues se queda con la mejor parte ya lo sabemos todos y ellos aspiran a esa supuesta justicia social que es una ofensa porque no es justicia social y aspiran a que haya muchos más recursos para poder repartir en una sociedad menos bueno con menos diferencias a nivel social pero es que yo creo que es relato yo creo que va a ser al revés si lo que vamos a hacer es terminar con guetos pero claro la política de guetos les conviene porque luego los musulmanes y otra gente redes me refiero no me refiero a todos sino a redes de países que controlan las comunidades esa gente pide el voto en Cataluña la comunidad marroquí oficial pidió el voto para el PSC es decir ellos en realidad si tienen rédito futuro con esto y como saben que la pugna va a ser la de con el tema de inmigración a islam como en Francia en Alemania etcétera ellos quieren preparar las condiciones para que España sea como dice Sánchez el freno al fascismo en Europa pero es que no hay ningún fascismo pero en sus relatos sí pues yo en ese sentido sí que veo que podrían tener un plan pero claro yo no sé cómo la gente va a decir cómo vas a poder cultivar ese voto entre la población autóctona que es la que se supone que te tiene que votar Sergio yo te digo lo que ellos defienden porque yo me llevo con alguno de ellos todavía pero claro yo pienso como tú es decir yo creo que van al precipicio van a perder van a perder la hegemonía de los países europeos y van a ser como una oposición permanente durante muchísimo tiempo o sea yo creo que es lo que va a pasar y que va a haber un cambio en Europa pero ellos en su cabeza y te lo digo porque yo hablo con alguno que ha sido diputado hasta hace poco en su cabeza lo tienen claro o sea de que eso es el futuro y es el progreso y claro su visión cientificista y de destino les lleva a que es la verdad absoluta que va a llegar como si le dices a un cristiano que cómo va a ser el apocalipsis y te dicen la biblia se dice así pues ellos son así también me perdonen los cristianos por hacer el símil pero que creen ciegamente en eso de que es algo que va a ser y no hay más futuro incierto veo yo no yo también futuro incierto para España yo es que no veo las cosas claras en España ahora mismo no veo las cosas claras no veo que exista una oposición realmente al gobierno que hay ahora mismo no veo que el gobierno lo que se está proponiendo pueda ser sostenible a largo plazo las alternativas que hay a la izquierda son mucho peores a la derecha yo la veo en gatillazo permanente entonces yo creo que vienen tiempos duros sinceramente creo que vienen tiempos muy convulsos y creo que las quinielas que hace la izquierda no les van a salir bien yo creo que vamos a ir hacia lo que hay en Francia o lo que hay en otros países porque por ejemplo países como Suecia lo están arreglando es que lo peor de todo es que nosotros estamos viendo eso es decir no es es como cuando el coronavirus en Italia pues estaban los militares por las calles había problemas la gente y de repente aquí estábamos diciendo bah no pasa nada chicos vamos a salir todos a la calle a celebrar el 8M vamos a ir a estadios de fútbol los de boxe ahí no nosotros vamos a ir a Vista Alegre lo vamos a petar el rollo de tío no estáis viendo que tenemos nuestro futuro tenemos la suerte de poder ver nuestro futuro en nuestros países vecinos y todo el mundo el rollo de sí quiero eso vamos para allá es que mucha gente que sigue dogma entonces no quiere ver la realidad y creen que en Francia yo lo he tenido en debates con gente me dicen no es que en Francia hay un 10,1 de inmigración tanto por ciento claro yo decirle no tienes vergüenza esos son los que no tienen la nacionalidad pero gente de origen extranjero que han nacido fuera es este otro tanto por ciento y decir ah bueno pero es que yo lo tenía que utilizar en el debate no es que eres un mentiroso eres una rata mentirosa claro con esos gananales me blanquean la mentira es que yo lo tenía claro tío pero la historia vamos a ver en España el 2,6 por ciento la inmigración creo que es del norte de África comete no sé si era el 20 por ciento de las agresiones sexuales estas cifras te las sabes tú mejor que yo no no cometen hay delitos de este tipo que gente de origen por ejemplo del Magré Marruecos Argelia cometen hasta cuatro veces más que un español cuatro veces más claro a ver si el 2 por ciento de ese nicho demográfico comete el 20 por ciento de las agresiones sexuales están multiplicando por 10 la del resto de de acuerdo a su representación están cometiendo 10 veces más agresiones sexuales entonces esto no entra dentro de de alguna manera los análisis de ninguno de estos cuando de repente dicen el 50 por ciento de los feminicidios que parece una palabra terrible pero el 50 por ciento de los feminicidios los están cometiendo gente inmigrante esto no lo barajan mira yo Sergio pero para un ejemplo de sinceridad mira yo fui a negocios tuve un debate sobre inmigración si donde y estuve debatiendo con una chica hispana hispanoamericana que yo le di los datos le leí los datos de mira delito de agresión sexual tantas veces más y me dijo los datos me dan igual así me lo dijo y dije yo pero como te van a dar igual los datos y me dice me da igual a mi lo que me importa es la sociedad ideal y las personas y los sentimientos y claro yo digo esta tía está loca pero es que están en esa fase de que los datos no les importan tanto porque según ellos claro son interpretables entonces ellos los interpretan de la manera que quieren que es como si es que no existen les da igual yo lo que he escuchado en ese sentido es decir no mira y eso se lo he escuchado no sé si fue Alan Barroso un mongolo de estos decir no mira lo que sucede es que de estos países precisamente vienen varones entonces claro son varones entonces más riesgo de que sean agresores porque no vienen mujeres vale y también viene y son jóvenes entonces claro como están entre esa edad de los 20 a los 30 y demás también es la edad donde hay más riesgo o es más probable y además están en un estrato social bajo el rollo de y claro pero yo lo estaba pensando y estaba diciendo vale lo que tú me estás diciendo es de que todas las variables de riesgo para que alguien sea un delincuente sexual es que es un hombre la inmigración que estamos trayendo la están cumpliendo uno por uno varones en edad joven sin ninguna estructura familiar totalmente desplazados de la vida es rollo de tío y además vienen de una cultura extremadamente machista es pues blanco y en botella mira yo yo este tipo de argumentos son ridículos los españoles han emigrado a otros sitios del mundo hay dos millones de españoles ahora mismo fuera de España trabajando y viviendo y no pasa esto no pasa no pasa es una cuestión cultural son países donde la violencia se concibe de una manera distinta la posición de la mujer también es diferente entonces cuando vienen aquí chocan y aquí habría que decir o te integras o fuera pero Alan Barroso lo que quiere es que esto sea Narnia un sitio fantástico donde todos estamos juntos y a él no le pasa porque estará en malasaña pero al resto nos toca comérnoslo y a mí eso no me parece bien a él no le pasa porque está en malasaña nada totalmente este ha sido el el directo más estamos de acuerdo sí y además te digo esto y además te digo esto otro y así vamos y así vamos bueno saca tu libro aquí está con la esfera de los libros porque lo he botado a la derecha la esfera de los libros ha habido ahí un aquí hablo de todos los problemas que tenemos ahora en Europa y hacia dónde vamos así que os recomiendo que le echéis un ojo pues nada chicos porque el obrero vota a la derecha y porque no la va a dejar de votar en mucho tiempo el libro os pondré el enlace en la descripción ¿vale? muchas gracias Roberto guaperrimo un placer te mando besos chao 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 Gracias por ver el video.